Y lo que más busca la gente, todo para el mate, mucho, están las chaulatas que tenemos un precio muy bueno, que vienen para yerba y azúcar, que son el reemplazo de la lata, o sea, son de tela con cierre arriba, la verdad que arrasó eso. Bien, ¿precios? Los precios oscilan 685 para arriba, pero hasta 1000, 1200, ya de otro estilo, más grandes y distintos. Y después mates, los mates tenés de 250 pesos hasta 4000, porque ahora el mate se ha ampliado tanto, el tema del valor, porque la gente busca el mate ahora ya como algo, digamos, lo que lo represente personalmente inclusive, me parece, ¿no? Seguro, y hasta un elemento decorativo. Claro, también. Termos, muchas tazas, muchas tazas para desayuno. ¿Termos desde qué precio? Los termos tenés, desde 1250, uno que está en promoción de Lumilagro, hasta 12.000 pesos, 14.000 pesos, que son ya los termolás. Después todo el equipo de Tereré, también mucho de blanco se vende, mucho lo que es cover, mucho lo que es toallas, toallones, hay unos cerdos muy lindos con jaboncitos, toallas, todo eso se vende mucho y aparte la gente busca regalos útiles. Las mamás cuando vienen siempre dicen, yo me llevaría todo, y vienen los chicos y dicen, no, pero no le quiero llevar para la casa, pero tu mamá me pidió una olla, le digo, te dejo encargado. Es así. Pero bueno, la gente dice, esa olla no me la compro, yo que me la regalé a mis hijos, y por ahí dicen, no, porque no quiero, quiero algo más personal. Pero la verdad que si la gente quiere la olla, se la tienen que regalar. Hay unas joyas muy lindas de cerámica que la verdad que si te gusta cocinar y no renegar, está muy bien esa opción. Y también, todo tiene su valor, depende a la calidad, tenemos cosas de calidad siempre buscando el precio, pero digamos, si vos compras una cacerola que te va a durar 10 años, no es lo mismo que compres una cacerola que te va a durar 2 años. O sea, el precio está en base a la calidad del producto. Vemos muchos artículos de blanco también en este espacio que han montado. La verdad que se vende mucho y es algo que gusta mucho lo que es los almohadones, acolchados, covers, sábanas, eso se vende bien. Y es útil, aparte, son regalos útiles que por ahí la gente no se las compra, entonces se regala mucho eso. Vivi, ¿cómo son las formas de pago? Tenemos las promos de las tarjetas locales que ya están vigentes, que tenés 6 cuotas argentino y 5 cuotas central. Tenés billetera Santa Fe lunes a miércoles. Así que aprovechen hoy y mañana, de lunes a miércoles, y tienen también las promociones de Banco Provincia, esta semana va a implementar según una promo, y después todas las tarjetas de débito, crédito, y también tarjeta naranja y jerárquico. Teniendo en cuenta que el domingo es el Día de la Madre, el sábado me imagino que van a trabajar a pleno. Sí, el sábado vamos a trabajar en el horario habitual, digamos, pero siempre a la noche nos quedamos un rato más. Es de 8 a 12 y media. Una depende cómo vayamos teniendo gente, y a la tarde es de 4 y media hasta las 20 y 30. Y el domingo a mediodía, que es de 9 hasta las 12. Trabajamos en ese horario el domingo. Muy bien. Para aquellos que se olvidaron el regalo, tengan la posibilidad de comprarlo. En realidad, lo que pasa ese día que viene, o la persona con la mamá, o el marido con la esposa, y vienen y hacen una compra. Casi siempre, como tenemos vigente las tarjetas locales, aprovechan ese día y hacen una compra, que en general se la regalan, digamos, pero es algo que les sirve como para la casa, todos hacen una compra en general. Muy bien. Bueno, Vivi, feliz día para el domingo. Gracias por todas estas buenas preguntas. Gracias, gracias. Igualmente, feliz día para todos. Que le pasen un hermoso día. Gracias.